Solo porque tú rompiste mi corazón, mi vida para un reloj Que contaban los segundos para verte amor Explícame por qué tú no pensaste en los dos Porque si lo di todo y sufro yo Ya no sé qué hacer si tú me miras a los ojos y no sientes nada Pero sabes bien que yo estaré buscando cada día tu mirada No es fácil ver lo guapa que te pones Solo para ver a otro y no puedo evitar que mi corazón llore Solo porque tú rompiste mi corazón, mi vida para un reloj Que contaban los segundos para verte amor Explícame por qué tú no pensaste en los dos Porque si lo di todo, todo Tú rompiste mi corazón, mi vida para un reloj Que contaban los segundos para verte amor Explícame por qué tú no pensaste en los dos Porque si lo di todo y sufro yo Entiéndeme, quiero despertar Que solo sea una pesadilla que no volveré a soñar No puedo seguir si tú no estás Eres tú toda mi vida, nunca te podré olvidar Por eso no quiero que desaparezcas de mi vida Aunque tú ya no me quieras más, quiero verte cada día Siento frío por las noches y no me das calor Tu corazón pertenece a otro que no soy yo Solo porque tú rompiste mi corazón, mi vida para un reloj Que contaban los segundos para verte amor Explícame por qué tú no pensaste en los dos Porque si lo di todo, todo Fronquiste mi corazón, mi vida para un reloj Que contaban los segundos para verte amor Explícame por qué tú no pensaste en los dos Porque si lo di todo, ni sufro yo Mira, y es que yo no entiendo por qué Te di todo y desde todo yo sin nada me quedé Solo sé que tuve que ver bien y aprender Palabras son puñales que yo mismo me clavé Y para ti no soy nada y aunque me duela entiende Es que te quise tanto sin saber lo que es querer Aunque siga enamorado, sé muy bien cuando me mientes No pensaste en los dos, así que adiós, mujer